En el año 2014, 277 mujeres fallecieron consecuencia de la violencia de género. Hay un estudio que reveló estas cifras alarmantes. En este séptimo informe dirigido por la Casa del Encuentro, podremos observar el impacto directo que tiene la violencia en las mujeres, niñas, niños, en las víctimas colaterales y en toda la sociedad. Como directora del informe diría que si bien vemos una merma en la cantidad de femicidios, podemos decir que lamentablemente siguen asesinando mujeres, más allá de que el número tenga una cantidad menor. Más de 200 mujeres son asesinadas por año en nuestro país. En el capítulo de los derechos humanos, el derecho a vivir una vida libre de violencia sexista, sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de los avances. Bueno, en el año 2014, lamentablemente, fueron asesinadas por violencia de género 277 mujeres y niñas. Y lo más también importante es poder entender que en 7 años, o sea, desde que empezamos los informes hasta el 2014, 1.808 mujeres y niñas fueron asesinadas por violencia de género. Las mujeres víctimas de violencia de género requieren una particular atención, requieren patrocinio jurídico muy especializado. Muchas veces en el camino se encuentran respuestas ante las denuncias, pero después cuesta mucho avanzar en que esas denuncias lleguen a un resultado positivo para la mujer y para sus hijos. Así que la Defensoría está abierta todos los días, por supuesto. Estamos en Piedras 445, primer piso. Allí las mujeres y los chicos y todas las víctimas de violencia de género tienen un espacio de escucha, de asesoramiento y de atención integral. Mucha alegría, porque fue una apuesta fuerte la de presentación.